... ... entradas permitiendo un hit con dos bases por bolas matías carrillo que es un excelente relevo también de una entrada sin permitir el hit marco rivas que fue este que recibió la quinta carrera que para la apuesta fue la diferencia del juego giovanni lópez un bateador y adrián ramírez que tiró un incompleto en fin un juego que al final de mazatlán tuvo la oportunidad de empatar desafortunadamente el picheo digo de jalisco hizo su trabajo y se salió con una gran victoria de aquí el teodoro mariscal y definitivo en este juego inaugural donde los venados trataron de regresar pero simple y sencillamente no se pudo ya contra ernesto frieri y la ventaja que no perdieron los charros desde la tercera entrada resultado final cinco carreras por cuatro la victoria en relevo para manuel flores espacio de una entrada y dos tercios dos imparables no le hacen carrera dos chocolates el salvamento con todo sufrimiento para ernesto frieri con una entrada y un tercio dos imparables dos carreras las dos carreras limpias un chocolate y bueno pues fue el trabajo de frieri en relevo la derrota ya lo decía juan jose pacho para walter silva su primera en la campaña tres entradas y dos tercios le hicieron los charros cuatro carreras tres de ellas limpias a nombre de este gran equipo de producción encabezado por juan pablo amarilla jonathan soto santiago mayo en el terreno de juego el bicampeón del caribe jj pacho humberto álvarez un servidor ramiro meléndrez le agradece que ha estado con nosotros le invitamos a que siga disfrutando al rato por la tarde de noche el jugo inabrala y en zapopan charros contra venados venados contra charros en megacable le pase usted muy buenos días no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!